¡Hoy se bebe! Los Mis Mis a Otro Nivel con Sam D. Adiós y obvió la cárcel de Quincín En una de sus celdas y solidarías Un hombre se encontraba a Norlíquian Tu al Redentor, piedad, piedad de mí, mi gran señor Hasta cuando me miró a mis abalanzos Y con voz tecnolosa y recortada Escúchate entre hermano esta horrible confesión Aquí condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan días para respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Mientras que le esté recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Ayer yo viví en una de sus celdas Sonido ni tan bien La cárcel se fincí Nadie sabe, nadie sabe decirme los motivos Nadie sabe lo que tiene Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste que ya después me buscarás Pues mire Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú le viste decirlo Pues que eran cosas de los dos Nunca tú le viste decirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Me fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú le viste decirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú le viste decirlo Pues mira Que aprendiste la lección Nadie sabe decirme los motivos Nadie sabe lo que tiene Y aunque no quieras Y aunque no quieras Y aunque no quieras Y aunque no quieras Te seguiré queriendo Sa DJ en el 2013 Imponente Mamá mamá Que respete Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Es yo porque yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciarme ni de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo No sé que nunca Tú querrás avanzar Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Querer No puedo hacerte Con quererte Y no me quieres Tú No te compreso Perfectamente Sé que no nací Para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Y un día Tú me miras Como yo Por siempre Estoy de amor Y nunca 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 No Yo les dije Que eso nunca falla Nunca falla Tal vez Mañana Yo me pierde Solo Pero por el momento Quiero estar Soñando No me despiertes Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Y ni siquiera me entere Y ni siquiera me entere Sola con mi soledad Vámonos en Facebook Como Roger Recon Internationale No Yo me voy a llorar Esta inicia la deriva, ni nada de nada, fuera de tu vida Si ni siquiera me enteras, tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No te escucha el amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, estás vuelta a la cara y me desfazas a ti Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer las tiempas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendo ser, a pesar de tu olvido Porque en un rato de espalda tú, seguirás viento mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós Pero tú ya no me escuchas, estás vuelta a la cara y me desfazas a ti Y ni siquiera me enteras, ni siquiera me enteras, sola con mi soledad Llevo ya dos días, otra vez la misma Con el alma herida, por un mal cariño Que sin condiciones, le entregué mi amor Llevo ya dos días, en esta cantina Dos días encerrado, tomando licor Un mariachi toque, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle, la misma canción Esto que me pasa, no es nada envidiable Ni al peor enemigo, se lo deseo yo Tóquenme mariachi, o sea vez la misma Esa que me llega, hasta el corazón El abandonado, tú enseña de nuevo Tóquenme diez veces, la misma canción Aquí está en su cuenta, me dice un mesero Ya me debe mucho, para comer, señor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, hazme un favor Pa' bañar un poco, toquenme la misma Esa que me llega, hasta el corazón El abandonado, tú enseña de nuevo Toquenme diez veces, la misma canción Llevo ya dos días, otra vez la misma Perdona si te amo, perdona si te amo, perdona si te amo, perdona si te amo, su grito, su duela Perdona si te amo, perdona si te amo, perdona si te amo, sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdonas si te causo dolor, perdonas si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesto con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Pensaba que no fue mi culpa, no te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía media enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero tú así, cuando se fue, se fue Te brindé la mejor de la suerte No propuse ni hablarte ni verte Y que has vuelto y que has vuelto y a ver solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Olvidar Y a perdonar Perdona si te amo llorar Perdona si te amo llorar Perdona si te amo llorar Si te grito se duela No puedo sentarlo así No puedo sentarlo así Como te duele Que no me olvides Zan Dj Imparable No puedo aceptarlo así como así Que se ha marchado Me cuesta trabajo pensar que jamás Ella me ha mato Pero no me queda de olvidar Debo aceptar mi derrota Solo le quiero pedir Que no lo olvide Que aquí estaré Por cualquier cosa Que no me olvide Solo le pido Que no me olvide Tal vez un día Vuelva a su lado Si me lo pide Que no me olvide Solo le pido Que no me olvide Tal vez un día Se sienta triste Se sienta triste y me recuerde Y tenga ganas de sentir Mi piel Hoy suelito Que no me olvide Como me duele Como me duele Tal vez en un momento Tal vez en un momento de su vida Que no me olvide Que no me olvide Solo le pido Que no me olvide No puedo aceptarlo así No puedo aceptarlo así Como me duele Que no me olvide Llamar por la orilla del mar Esa melodía triste Lágrimas tan recordar Mágicos Las gaviotas entonaban Las gaviotas entonaban Su cantar Y las olas Una melodía triste A lo lejos Un señor Con su guitarra Con su voz Melancólica cantaba La canción Que hace tiempo Era el tema De dos almas Que en verdad Me amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor Que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo pido a provocar Que de mis ojos brindaran Lágrimas tan recordar No sé ni tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción Que tanto nos gustaba Recuerdas lo mucho Que nos quisimos En aquellos días Llenos de felicidad Que juntos Vivimos Pasaba por la orilla del mar Esa melodía triste Lágrimas tan recordar Y hoy me quedo solo Sin tu amor Esperar No sé Que la tiempo Sin tu amor Sin tu amor Quedarte siquiera sin ti Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Porque presiento que algún día volverás Y a ver un poco más Porque otra vez te quiero amar Que no me importa Acabo esto que no eres Quiero grabarme el sabor de tu piel Y de tus besos Porque presiento que algún día volverás Y aseguro que tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti Hasta el final Estoy seguro que tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti Hasta el final Tristez de verdad Vas a ver que te vas a pedir Sin importarte siquiera sin ti Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Esperándote Porque presiento que algún día volverás Estás seguro que tú con el tiempo ya Estás seguro que tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti Y sin embargo yo esperaré por ti Hasta el final Y hoy me quedo solo sin tu amor Es esperar Hoy se puede sea No hay No hay No hay respete la máxima potencia DJ Go Go el tata de la música